La Escuela Oficial de Idiomas de Tarazona se prepara para el curso 2016-2017. Del 1 al 19 de septiembre podrán presentarse las solicitudes de preinscripción en el caso de alumnos presenciales, tanto de inglés como de francés y alemán, los tres idiomas que se imparten en este centro. El nuevo curso se presenta con novedades como el proceso de matrícula que debe hacerse a través de Internet. Los grupos de mañana eran el grupo de segundo de básico de inglés y a ver si podíamos abrir algún grupo de francés de introducción al C1, que es un nivel que no imparte la escuela y que pensamos que puede interesar a la gente que ya ha terminado en todos estos años y que ha certificado en francés que pudiera seguir estudiando y formándose. Entonces no sabemos si podría ser de consolidación del nivel B2, de introducción al C1. Eso en cuanto a grupos nuevos, tenemos intención también, si lo que es la plantilla y la organización de la escuela lo permite, seguir ofertando un curso monográfico de inglés porque ha funcionado muy bien. Llevamos varios años ofertando un curso monográfico que son tres horas a la semana. Es un grupo, son tres días a la semana, una hora por día, tres días para consolidar el nivel A2, es decir, gente que tiene conocimientos previos del idioma o que lo ha dejado de practicar hace mucho tiempo y que quiere actualizar esos conocimientos en A2 para poder volver a la escuela y seguir con el nivel intermedio. Entonces es un grupo muy agradecido porque no hay la presión de los exámenes, es simplemente una apuesta al día y tiene bastante demanda en el caso del inglés. Novedad a nivel administrativa, que este año hacemos la matrícula online, es el primer año que ofertamos la posibilidad de matricularse los antiguos y los nuevos alumnos a través de una aplicación informática. Ya no hace falta ir a la escuela a hacer la matrícula, la puede hacer cada uno desde casa, se puede imprimir el impreso para ir después al banco a pagar y puede desde esa aplicación informática elegir el horario y el grupo al que quiere acceder. Entonces eso ya lo hemos hecho con los que han resultado aptos en junio, con la matrícula de antiguos alumnos en junio y lo seguiremos haciendo en septiembre. La escuela comenzaba su andadura en el curso 9192, primero en aulas del instituto y a partir del segundo curso en el emplazamiento actual, el ex convento de San Francisco. Año tras año el número de alumnos se mantiene, dos terceras partes corresponden a estudiantes de inglés. Comprobamos que año tras año el número de alumnos se mantiene. Hemos tenido un par de cursos allá en el año 12-13, 2012-2013, el siguiente, 2014-2015, donde llegamos a una matrícula bastante alta, yo creo que coincidiendo con esos años de crisis, y porque es una escuela que normalmente ronda los 350 alumnos oficiales, que acuden normalmente a clase, de 350 a 400 oficiales, son los datos que nosotros manejamos desde un principio, desde el 91-92, bueno, unos años después, puesto que empezamos solo con el primer curso de cada idioma. Pero son los datos de una escuela, pues a nivel de escuela pequeña, de una localidad como Tarazona. En esos años que te he dicho anteriormente, llegamos a los 600 alumnos entre oficiales y libres. Y ahora tuvimos que separar, teníamos un salón de actos que convertimos en dos aulas, justamente para que cupieran todos estos alumnos. Y ahora ya llevamos un par de cursos, el curso anterior y este que acabamos de terminar, donde volvemos a esos números de matrícula, y este año hemos tenido matriculados oficialmente 455, entre alumnos oficiales y libres, de oficiales entre los tres idiomas, francés, inglés y alemán, hemos tenido 346, más 109 alumnos como candidatos libres, en total 455, que eran los datos que normalmente nosotros manejábamos desde un principio. Este curso, además, la escuela tiene previsto celebrar diversas actividades para conmemorar su 25 aniversario enseñando idiomas en Tarazona.